Hola, soy David y os vengo a presentar mi comida saludable para lengua. Primero ingrediente, la lechuga. Segundo, tomate. Tercero, espárragos. Cuarto, maíz. Y quinto, atún. El proceso es fácil, cogemos la lechuga y la vamos cortando en trozos pequeños. A continuación, cuando lo tengamos ya un poco lleno, vamos a proceder a cortar el tomate. Hacemos un corte por el medio y después cogemos la mitad y otro corte mismamente por el medio. Lo echamos dentro y cogemos el maíz. Y depende que el maíz, que el maíz, en que lata venga, si es la pequeña la se echa del tirón y si es la grande, vas echando poco a poco. Como yo estaba haciendo antes. Bueno, ahora toca el turno de los espárragos. Los cortamos en trocitos y los vamos metiendo. Después cogemos el atún. Lo repartimos por toda la ensalada. Por un lado. Y ahora echamos un poquito de sal. Otro poquito más de sal. Unos chorrillos de vinagre. Y por último, un chorrito de aceite. O dos, un poquito más claro. Y esto sería mi ensalada, que se llama ensalaga. Enseñor. Los lagos. Y la tierra de pintas. LasLegre.